¿Qué es la Iglesia de Inglés? Para mí, DiAnglo es calidad, mejora continua y amor por lo que hacemos. Porque mis alumnos me han enseñado que cuando se quiere se puede, que nunca es tarde para aprender y que además el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. ¿Qué mejor que invertirlo en nuestras metas, en nuestros sueños, con gente que realmente tiene el nivel, que está capacitada y preparada para enseñar inglés? ¡Gracias!